¡Gravante un poquete! ¡Fa rasca eh! ¡Fa da cero graus! ¡Que rasca fa! ¡Ahí así! Estoy grabando, grabando un poquete todos los comenzamentos ¡Yuhuu! ¡Para los comenzamentos! ¡Ya la película! ¡Soreres! ¡Soreres! ¡A vos se agafa los llapes! ¡Has hecho las plantas! ¡Hostia! ¡Has hecho las plantas y después las plantas! ¡Cabo! ¡Hama mía que rasca! ¡Buah! ¡Ah! 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 ¡Ah!